Miren, Estela Varona y Long Dance, el cascanueces, ta-ta-ra-ra, ta-ta-ra, 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 en el Teatro del Pueblo. Pon la cartelera, compañero. Ahí está la cartelera para el día de hoy. Ayer tuvimos un enlace con Estela Varona, que ya nos dijo que nos trae un reguilete mexicano, una serie de canciones tradicionales, típicas, vaya, para que la gente que buscaba este tipo de espectáculos en la feria, pues lo puede encontrar hoy, 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 Estela Varona, y para los niños, Long Dance, el cascanueces, en la Carpa del Pueblo. Ah, caray, no, en el Teatro del Pueblo. Así es que hoy, no se lo pierda, vaya temprano, y mañana, las actividades se terminan en la Carpa del Pueblo, porque llega Tropi Boys, 7 de enero a las 6 de la tarde. Ah, también Estela Varona, está hoy a las 6 de la tarde. Rápido que se nos fue la semana, mire, rápido que se acabaron los espectáculos, ya, ya, solamente queda este fin de semana, el domingo cierra la feria en su parte de, de, el teatro, los espectáculos, con, con un concierto de inspector. Así es que, este no va a ser en la Carpa del Pueblo. Ah, también Titanes de Durango. Ah, también Titanes de Durango. Ah, de veras, el 7 de enero, cartelera doble, en el Teatro del Pueblo, los Tropi Boys, abriendo, y los Titanes de Durango, en el programa, en el número principal, ahí tiene usted, la entrada es libre, uy, no van a caber, ¿eh? No van a caber, y menos van a poder bailar, no se puede ahí. Sí, pero bueno, ahí está el cierre de feria, como dice el director de producción civil, si va a ir, pues venga temprano, no hay de otra, porque si no le van a cerrar la entrada. Y el inspector, ya, ¿ah, sí? Nos están diciendo que ya le dieron chance a la cura para tocar, va a estar con inspector, este va a ser, ¿qué, en la Perse? A ver, ponlo, va a ser en la Perse, ¿verdad? No, el inspector no va a ser en el Teatro del Pueblo. Sí, no, pero no van a caber, no, 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 el inspector lo van a poner en otro lado. Mire, le recordamos que los boletos para la presentación de inspector se están canjeando por un kilo de ayuda o por lo que usted quiera donar. Ahí en el auditorio están los que le cambian su arroz, su frijol, su, ¿qué más? Eh, eh, frijol, arroz, aceite, eh, alimentos básicos y le dan un boleto. A ver, aquí traigo otra tanda de productos, otro boleto para ir a ver a este grupo de ska, de rock y demás, inspector. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Qué bárbaros, eh, qué canción. Esa también la tocan con mariachi. Se va a poner bueno el cierre de esta, esta feria de Año Nuevo Jujutla 20, 23. Tres.